En la ciudad de Cartagena se llevó a cabo el segundo Campeonato Nacional Interligas de Tiro con Arco, donde varios arqueros del municipio de Urrao hicieron parte del seleccionado antioqueño. En este torneo de Cartagena estuvieron participando cuatro deportistas de Urrao, Juan Fernando Bonilla, Marlene Joana, Jason Inestrosa y Gerson David Roldán. Aunque los resultados no fueron los esperados por parte de la delegación del Departamento de Antioquia, lo más importante fue la participación obtenida y la experiencia sumada de los deportistas. Las condiciones fueron duras, el sol pega muy duro, había viento, muchas cosas. No nos fue a los recurvos masculinos tan bien como esperábamos, pero igual hicimos una muy buena participación. La participación dejó balances muy positivos para la liga antioqueña Arquería, ya que quedaron en primer lugar. También la liga está apostándole a adquirir bastante experiencia en los deportistas para Juegos Nacionales 2019. Esperamos que estos jóvenes sigan obteniendo buenos resultados en las diferentes competencias que se aproximan y dejen el nombre de Urrao muy en alto.